Si yo os pregunto, ¿quién es la más quejica? ¿Quién es la más cariñosa? Uff, está complicado. Está complicado, ¿eh? Espero que me va a pasar. Ya estoy, vamos. ¿A quién le gusta menos la parte física del entrenamiento? ¿Vamos? Sí. A mí no me guste, pero es que ella, yo siento que a ti te gusta más. A mí me gusta, sí. A mí me gusta que me castiguen. Sí, sí, ya. A ella me encanta, a mí me gusta. ¿Quién es más coqueta? Me parece que se lo que vas a poner, ¿eh? No, tres, dos, ¿eh? ¿Vamos? ¡Ah! ¿Sabes por qué? Porque digo yo, un poquito más, a lo mejor yo. Sí, nada, pero tampoco estoy aquí. ¿Quién es más tímida? ¡Vaya pregunta! ¿Vamos? Sí. ¿A ver? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? Sí, pero para mí, yo soy más pergonzosa. ¿Quién es la más perezosa? ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo tiene claro! ¡Uy, ey, ey, ey! Sí, como lo somos. Sí, sí, ese sí es el mismo. ¿Quién está más enganchada a las redes sociales? Esta creo que es al contrario de lo de cariño. Aquí las dos, ¿no? ¿Y estáis dudosas o pasáis? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es más fiestera? ¡Uf! Claudia no se lo piensa, ¿eh? ¡Uf! Sí, eh. Estoy en duda por el nombre. Porque si no, cuando ven en Argentina me voy a decir... Te van a decir, ni cariñosa, ni perezosa, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde ha salido? ¿Vamos? Sí, 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 lo tenía claro, estaba ahí a dudado, pero... Sí, sí, sí. Claudia lo tenía claro, ¿eh? ¿Quién tiene más carácter? ¡Uf! Sí, 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 sí. Sí, 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 no lo dudo. ¡Vamos! ¡Voy! ¡No! Esto no, no. Sí, tengo más carácter, pero no, no, no. Esta es la favorita para celebrar ya este éxito rotundo en Instagram. ¿Quién tiene la mejor vibora? ¡Uf! Sin dudarlo. Vale, yo también. ¿Vamos? No es porque no fue por nada, pero tampoco es que me encante mi vibora, pero sí que pienso que la mujer es un pelín mejor. No, a lo mejor me gustó buena. Tiene buena, es buena. Si me entra a la brista, sí. No, a lo mejor me gustó. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.